Hoy nos centramos en los estadios del Grupo Tercero de la Segunda Federación 21-22. Muchos de ellos me pillan cerca de casa, incluso en algunos he llegado a jugar. Será curioso ver por aquí a Nomancia. Somidons, conozcamos las casas del Grupo Tercero de Segunda Federación. En un lugar envidiable como es Andrach, en la isla de Mallorca tendremos fútbol de Segunda Federación, que se disputará en el campo de fútbol de Saplana, donde el sol reluce en un césped artificial recién renovado. Y los tapetes que sobran de Badalona se colocan sobre las gradas del municipal para dar colorido. Después de muchos años, por fin el Badalona puede disfrutar de un estadio en condiciones. Ahora tocará volver al tercer nivel para poder alardear de él, tal y como se hizo en Copa recientemente. Por este tipo de estadios vale la pena hacer este tipo de vídeos. No por el escudo, pero sí por el recinto donde juega el Brea. Rodeado de montañas, césped natural en el Piedra Buena. Y tanto que lo es. Además, recomiendo buscar más fotos de dicho campo, obviamente cuando finalice este vídeo. Típico campo de localidad barcelonesa de césped artificial presenta el Cerdañola. Las Funtetas recibirá a equipos que hace unos años parecía impensable. Veremos cómo evoluciona este club y, por supuesto, su estadio. El Carmen, en la ciudad de Zaragoza, es el prototipo de campo de fútbol de barrio. Banderas en las gradas, árboles tras ellas. Aquí juega el Club Deportivo Ebro. Campazo, el del Egea, municipal. También conocido como Luchan, donde unas torretas gigantescas presiden las gradas laterales que son muy top para un estadio de esta categoría. Además, con espacio para aumentar su capacidad, aunque eso lo dictará el crecimiento, o no, de la sociedad deportiva Egea. En San Adrià del Besòs, alias Adrià, construyó el español Sociedad Deportiva, bautizada como Dani Jarque. Tras la pronta partida del capitán de Samboy, aquí entrena el primer equipo perico, a la vez que juegan sus partidos las categorías inferiores del club y, por supuesto, el español B. Antes de la Guerra Civil, el Europa jugó en primera y segunda en un estadio que perdió en la contienda. Así, en los 40 construyó su nuevo hogar, que fue remodelado en los 90, situado en el barrio de Gracia de Barcelona, junto a las viviendas de las calles Sardeña y Pau Alsina. Algunas de estas son unos palco-bip privados, puesto que la grada de ese lateral es muy bajita. Todo lo contrario al estrés de la Europa es este humilde municipal de Formentera que ya vivió en la extinta segunda B. Hasta 500 espectadores pueden desplazarse a este campo ubicado en mitad de la nada, a un kilómetro de la ciudad de San Francisco Javier. El Huesca, orgulloso de su tierra y su historia, posee la ciudad deportiva San Jorge, de la que ha costado sacar una foto, pero aquí hay un doble graderío que da a los posibles terrenos de juego que puede usar el filial oscense. En Ibiza, Camp Misas parece que será de uso exclusivo para la Unión Deportiva Ibiza por su condición de equipo de fútbol profesional. Ahora, el club deportivo Ibiza busca casa y todo parece indicar, al menos hasta la edición de este vídeo, que acabará aceptando jugar en el verde que se sitúa en las pistas de atletismo anexas. Gran estadio el de la terraferma. El Jeyda Sportiu actuó de local en el Canda Sports, que fue remodelado en los 90 cuando la Unión Esportiva jugó en primera. Tiene capacidad para 13.000 espectadores, donde tuve el placer de ver una victoria cordobesista en la temporada 2004-2005. Los Pajaritos ha vivido la historia más reciente y exitosa del Numancia. Conocí el antiguo estadio, situado ahora justo al lado, pero no el que será uno de los mejores recintos de la categoría, sin ninguna duda. Un campo de fútbol que ha vivido tres ascensos a primera y que hoy se conformará con recibir a equipos que nunca llegó a imaginar, por categoría y geografía. En la isla de Ibiza, alejado de la localidad de Santa Eulalia del Río, nos encontramos con otro estadio municipal, inaugurado en el 70 y con capacidad para 1.500 espectadores que, últimamente, han disfrutado de grandes temporadas. Rodeado de instalaciones deportivas y campo, tiene una grada con techo en la zona central. En una zona deportiva ubicada en la localidad barcelonesa del Prat de Llobregat, se encuentra el Sagnier, terreno de juego del Prat, con una grada presidencial en un costado y otra bajo la arboleda y que se llena de banderas para alentar a su equipo. Con una grada en fondo, que no es grada, sino talud. El otro, ocupado por el pabellón. Un muro en el lateral para dar por finiquitado tarazona. Nos queda una grada del estadio municipal para albergar a los 1.500 espectadores que quieran ver los partidos del club local. El mejor estadio en el que jugué y donde vi mi primer partido del Córdoba en vivo. El Olimpíc de Atarrasa. Ciudad donde se forjan muchos deportistas olímpicos por su diversidad de escuelas deportivas y además fue subsede en el 92. Aquí juega el Tarrasa, que intentará volver por sus fueros. Uno de los mejores campos de Aragón es Pinilla, en Teruel. Se inauguró en el 57 con un partido entre el club local, el club deportivo Teruel y el club atlético Sassuna. Villarreal, Huesca y Zaragoza, clubes de fútbol profesional cercanos a Teruel, se acercaron aquí, entre 2007 y 2011, para disputar el trofeo Ciudad de Teruel. Como dije en el primer vídeo de estadios de esta segunda aceleración, 21-22, próximamente hay mi canal de Twitch, que aquí te dejo, Velasco FC, también en la caja de descripción de este vídeo. Podrás entrar ahí y seguirme, que es totalmente gratuito. Si tú me quieres regalar ya la suscripción con brand, te cuesta totalmente gratuito y a mí me ayuda también. Si quieres pagar también, pero bueno, eso no hace falta. Si me sigues, me vale. Y si te vienes allí, haces la tierce de los estadios de segunda aceleración, que haré próximamente, buscando por Google Maps, con fotos, con vídeos, para apoyarnos, entregar una decisión. Así que si me quieres ayudar a colocar los estadios de cada grupo de segunda aceleración, allí serás bien recibido. Después, aquí en Incha Blanca y Verde, podrás ver el resultado también, claro. Así que si no te quieres perder al menos los vídeos en Incha Blanca y Verde, suscríbete y campanita. Y sin más, nos vemos en un próximo vídeo. Adiós y au. Adiós.